¿Qué es la unidad de terapia intensiva neonatal? La unidad de terapia intensiva neonatal bien equipada y un monitor de estas características de suma importancia para la unidad neonatal. Desde ya agradezco a toda la comunidad que participó por corriendo por los niños, con el Club de Leones, porque es una obra muy buena, como siempre les digo, y el hospital, como toda entidad del Estado, tiene muchas necesidades y esto ayuda. Y bueno, les agradezco rotundamente porque es un gran aporte a nuestro servicio. Tenemos dos monitores más, más este que sería el tercero, y bueno, queremos formar siete unidades. Recaudamos 100.000 pesos que estamos entregando hoy día acá en el Hospital Chestaco para el área de neonatología infantil, diríamos, y la compra de un monitor paramétrico. Bueno, nosotros no dudábamos en ningún momento en participar y formar parte para este fin solidario de corriendo por los niños, de este monitor, que era el objetivo. Y bueno, nosotros nos ayudamos, nos hicimos cargo del patio de comida, ¿no es cierto?, que hicimos un arroz con podo. Y los chicos de Club de Leones Universitarios estuvieron ayudando desde las inscripciones y el tema de la organización de las calles. Fuimos un grupo muy, somos un grupo muy grande, con muchas ganas, y bueno, estamos muy contentos de que haya salido todo bien. En nombre del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, especialmente la parte del subsecretario, la subsecretaría de Deportes, el subsecretario del señor Federico Chiapeta, quien siempre cree en esto, en lo que es el deporte social, participación comunitaria, esto es un buen ejemplo, el deporte inclusivo. Incluir a todos y en una verdadera democracia participativa. Esto es un ejemplo de cómo trabajando mancomunadamente las asociaciones civiles de la comunidad, en este caso, este evento corriendo por los niños, la presencia del Ministerio no podía estar ausente, un subsidio muy importante para que esto se lleve a cabo por el fin y sea logrado. Y por supuesto, simplemente somos un nexo, un instrumento, y siempre estaremos apoyando todo este tipo de eventos, cuando son con estos fines, desde el Ministerio. El protagonista principal sos vos.